No me jodas No llego ni para eso Es que te doy todo, vamos Se viene victoria Tenemos el apoyo inestimable del lado Las llaves del Focus Ha cambiado también esto, ¿no? ¿Cómo? El pantano pegajoso Que le ha pasado, macho Ya no han explotado otra vez Hubo ajustes Hombre, mejor así, tío, porque la mierda esa del salto A mí me tenía alegre Ay no, tío Pero... ¿Nos cubres en el ejercicio o...? No sepando Sí Tengo pasos Sí Vale Vale, lo tenemos aquí, Laura y yo Vale ¿Es un bot? No lo sé No lo sé porque se ha cubierto muy bien cuando le he disparado Dispara y luego pregúntalo Vale, sí, es un bot Arman, no he encontrado dos bots juntos Está, 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 te regalo una Es un bot porque sus compas se mueven como bots Vale, ok Voy a por el siguiente Está por ahí, ¿no? Sí, por aquí tengo uno ¿Qué haré? ¿Ahora jugué? No, no, no Me han dicho ahora muy luchas No, no, no No, no No, no No, no No Buenísimo Eh Para, para el 5 de septiembre no están vuelto a contratar para atropellar la plaza toro Los de la banda Ah, sí Creo que me lo hiciste Sí, pero, no estábamos muy seguros, ¿sabes? Porque El empresario dijo que Quería tocar esas cosas y nosotros como diciendo, hmmm, como que no sé, porque no queremos que nos pase como la otra vez, ¿sabes? Que luego hay títulos y flotas. Bueno, somos una banda, tenemos como, ya lo he hecho, pero tenemos nuestros prestigios, ¿sabes? Es que luego nos da un poco igual, ¿no? A ver, no de eso, ¿sabes? Creo que lo importante es que tocamos. Sí, porque fíjate, hace años que no nos cogen, ¿sabes? O sea, yo ni sabía que sí se iba a andar. Sí, hay un tío ahí. Escapa la puta. Me ha caído preparados. Y se me escapa. Se lo lleva al otro. ¡Ah, eh! Ha caído. Joder, ni, ni, ahora está al otro. Chose perfecto. Bueno, no, no paran de aquí, pero... ¿Qué es la de esta? ¿Encana? Pues ahí hay otra. Está bien. Eh, mira Luis, ¿él lo tienes? Al fondo. ¿Qué te crees, no? El ali. Hostia, quita ahora más, ¿no? El aimbot. El rayo ese quita más, a ver, o no... Sí, quita mazo. Es una mierda, tío. Meten unas hostias que vamos. ¿Ya está todo ok? Sí, sí, sí. Vale, pues. Lo vamos, bien. Sí, tengo un par de billones aquí. Mira, mira. Y otra cosa, Luis. Eh, bueno, eso lo comento a Jaime. Y... Buah, Laura, ¿tú sabías? También te lo comento a ti, ya que... Eh... No, que... Tú sabes que... Yo me examino... Bueno, estoy preparándome unas oposiciones. Primera noticia. Vale. No, no, lo de... Lo del tren, lo del tren. Sí, eso es. Vale, vale. Pues resulta que me examino el 19 de septiembre. Vale, hasta ahí todo bien. Pues... Claro, como yo... Pues... Digamos que tengo un concierto también el mismo día. Y es como... No... Bueno, cosas de la vida, ¿no? ¿Cuándo has dicho? Es que tengo un concierto el mismo día. Que hago la... ¿Pero es que día? ¿Qué día? El 19. Es un... Pues un grande. El 19. Es como grande, bueno. Aquí tiene... Estaba yo ahí como... ¡Joder! ¡Qué mal! Y además que tocamos en... Bueno, tocamos. Ya hablo como si no estés. Tocan en el teatro. En el teatro este de Carlos Cercé. Que ahí yo toqué yo una vez. Hace un par de años. Muy pequeñitos. Bueno, si me animo a defenderte... ¿Qué? O sea, ¿qué me quieres contar con eso? Pues eso, que estoy... Estoy como muy... Como... Como... Que me da rabia, ¿sabes? ¿Qué sabes qué hacer? Porque yo no... No, sí sé lo que hacer. O sea, primero... Lo primero, el trabajo, ¿sabes? Al pensar que se exigía Lavanda. ¿La mamá? Que no, la Mason'sencia es una... Que no se exigía Lavanda, ¿sabes? Pero... Cáder. ¿Hubo una llama aquí? Por lo que veo. Se han dejado mucho loot. Está óptico verde. y en ese te iban a pagar también no creo que no pero no se mola a tocar allí además que es un concierto de estos de aniversario de la banda no creo que no no llega aunque no sé si se celebraría porque como que se fue atrasando por esto el vídeo yo creo que sí y la zona chavales vamos a coger el cofre este vos también toma Luis bueno espera Ya estamos ahí, ansiosos para darle, vamos al B ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Vamos! ¡Yay! ¡Hopetan! 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 Pues al abrir un cofre, mandando una misión. Ojo ojo de repente nuevo gesto ah si pero tomatelo eh pero si tengo no tengo suficiente daño me lo ahorro si la verdad todavía sigo viva y aquí que sale otro o esto tiene que ser el mago es una teola ves no aquí delante ah vale es un coso de quimera si yo lo estoy coleccionando me quiero vamos quiero cojarlo todo luego me ves a mi en partidas en solitario con la nave recorriéndome pateándome todo el mapa para coger las cosas eh aquí te hice un jumper yo es que ya tengo uno yo también tenemos uno cada uno vamos otra vez con el vamos con la zona más eh como siempre hombre ya va nunca se aprende nos pillas el todo tu no 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 es que están muy lejos así es imposible perdón ya deberíamos ir deberíamos ir a la zona si vamos yendo espérate estos son listos y están yendo también a la zona si vale ya no todo recargado si vámonos yo cubro estoy mirando que lo del tributo es que llevaba ya tiempo pensándolo con esa canción lo tenía en mi cabeza la idea pero hoy ya me he puesto buenísimo venga va y si nos metemos en una casa están la gasolinera están allí hay que matarlos hay que matarlos joder será posible que no se queman tío no me he tirado ahí la mierda de esa tío en suelo chavales hay uno que se ha ido está haciendo uno muerto uno vale joder será posible que te ha levantado tío ay dios es el último que queda no muy para arriba si pudiésemos escaneado la verdad que te ha matado ya estoy reviviendo vale 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 ya está necesita botiquín y minis si te la dejo por aquí vale vale yo estoy mirando por si hay gente alrededor está todo bien vale estamos en la zona no no te la dejo táctica verde donde ehhh aquí vale vale si lo de antes se está regenerando la nave están reviviendo están reviviendo lo jodas dispara dispara me ha parecido ir la esta no aquí no hay nadie aquí no hay nadie reviviendo vale vale perdón joder tío vale vale se están metiendo en esta casa hay dos aquí hay dos me tiran donde estas no me estoy de ser no me estoy de ser pobrete si no pasa ni ay dios santo dani te suben están conmigo cuidado joder madre mía voy para allá vale mierda otro ahí donde estas dentro no 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 ya está bien podemos revivir si escúchame te revivo por los loles voy yo ya para allá vale escucha abazoca abazoca ya está este este me lo hago abazoca no 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 vale pongo champa vale si dejame ahí vale el último está ahí chicos lo he visto allí arriba me voy yendo para acá vale espera estaba cogiendo balas a tirarme está detrás de la piedra le subo por detrás se la va a comer enterita tern tiene bazooka danny cuidado si lo siento yo también bazooka contra bazooka lo que no saben es que soy superman muy buena bazooka contra bazooka si la ha sido literal sabes me ha quitado cinco y pico y digo pues tímona jajaj jajaj